Cada 24 de abril se conmemora el genocidio armenio perpetrado por el Estado turco, aún no reconocido. Este año se cumple 103 años, en donde un millón y medio de armenios se calcula que fueron martirizados y muertos. En el marco de la conmemoración, es un trabajo que ya se ha realizado hace dos años, tres años atrás, en la legislatura porteña, exponemos la muestra de 100 años en historias. Soy la nieta de Hripsime Agadayán de Chintián, es ella, y es muy significativo, es muy emotivo, porque yo crecí con ella, yo viví con ella. Es honrar a los que quedaron en el camino de manera tan trágica, por mentes siniestras, por lo más horrible del ser humano, y honrar el doble a quienes pudieron continuar. Mi abuelo falleció cuando yo tenía dos años, no tengo ninguna foto y ningún recuerdo. Algún contacto físico yo tengo la certeza de que pudo haber. Lo que más me conmovió, justamente, creo que tiene que ver con lo que hacía. Él era un trabajador, como cualquiera de nosotros. No era esos grandes héroes de la historia, era una persona que limpiaba alfombras y que mi abuela las reparaba.